Muchísimas gracias, Camila. Gracias a Full Protection por darnos la oportunidad de poder ayudarles a fomentar tecnologías de protección de fuego. Tal como lo dijo Camila, mi nombre es José Brett. Yo soy el Regional Sales Manager para Kira AirSense, parte de United Technologies, específicamente de la división de seguridad y fuego. Hoy voy a conversar acerca de detección de humo por aspiración, sin embargo, de una forma diferente. Espero poder tocar puntos que son importantes para todos. Antes de empezar, tal cual como Camila lo dijo anteriormente, para tener una conferencia exitosa, le podemos, por favor, que se pongan tanto sus teléfonos como sus micrófonos en modo mute. Si queremos que hagan preguntas, pueden hacerlas durante la una sesión de preguntas y respuestas cuando terminemos la presentación. Esperemos que todo, que el tema de hoy sea de mucha ayuda para todos. Ahora veamos la agenda que tenemos para hoy, una breve reseña acerca de lo que es detección de humo por aspiración, sus beneficios en diversas aplicaciones. Luego, conversaré acerca de esos ambientes tradicionales que usualmente muchos de ustedes ya han trabajado detección por aspiración, luego conversaré acerca de otros ambientes donde se ha utilizado detección por aspiración, sin embargo, no son usuales. Después, después conversaré acerca de los, digamos, los dos diferentes métodos de detección, qué nos hace diferente a nosotros como empresa, nuestros productos, características, beneficios de ellos, unas conclusiones y luego entraremos en la sesión de preguntas. Sin más que esperar, empecemos. Comencemos acerca de qué es detección por aspiración. Primero, principal, detección por aspiración, aunque suena un poco novedoso, no es un concepto novedoso. Tiene más de 40 años en el mercado y fue principalmente inventado para poder detectar fuegos forestales en una forma muy incipiente. A diferencia de otras tecnologías, la detección por aspiración es una detección activa. ¿Qué quiero decir con detección activa? Es una detección que todo el tiempo está buscando si existe algún problema en el área que está siendo protegida. Se detecta el humo muchísimo antes, inclusive, que sea visible a simple vista. El sistema, o digamos, la forma como se diseña el sistema de detección por aspiración consta de un detector central y un sistema de tuberías. Estas tuberías van a cubrir el área en el cual se está detectando o se está protegiendo. Y cada una de estas tuberías va a tener orificios de muestreo, los cuales van a, con el cual va a estar el detector todo el tiempo obteniendo aire, el cual que eventualmente, si hay un evento, va a detectar si existe humo en esa área. Háganse ver que cada uno de estos orificios de muestreo hace el mismo trabajo que haría un detector tipo spot. Veamos algunos de sus beneficios en las diversas aplicaciones que existen. Detección de humo, como bien lo dije anteriormente, es una detección muy temprana. Estamos hablando de que en la mayoría de los casos es mil veces más sensible que un detector tradicional. Como pueden ver allí en la foto que tengo allí, al lado izquierdo es el grado o la cantidad de humo necesaria en el ambiente para ser detectado por un detector de aspiración. Y a mano derecha es la densidad de humo requerida para un detector tipo spot. Como pueden ver, una gran diferencia, lo cual hace esta tecnología muy efectiva para detectar muy tempranamente. Es muy confiable. Es una tecnología que sabe diferenciar entre el humo verdadero que viene de una fuente donde se está produciendo un incendio y sabe diferenciar con las partículas que existen de pulvo que pueden existir en el ambiente. Otro de los grandes beneficios de esta tecnología es que no es afectada por altos niveles de flujo de aire. Por ejemplo, en centros de cómputo donde existen aires acondicionados para mantener las temperaturas muy bajas y también tener un sistema de transición de aire que continuamente está intercambiando el aire, pues esta es una tecnología, yo diría la única tecnología efectiva en este tipo de ambientes. Es muy fácil mantenimiento por varias razones. Primero, se tiene un detector central, el cual simplemente es ir a la sección donde está instalado el detector, hacer el mantenimiento y no como pudiera hacerse con detectores tipo spot o detectores de otro tipo de tecnología, donde se tiene que ir a cada uno de ellos, en algunos casos subirse un andamio o subirse para poder hacer el mantenimiento. Otra de las cosas buenas es que tiene un sistema de tuberías. El sistema de tuberías ya puede ser mantenido igualmente desde el sitio central, ya sea para soplar o aspirar para evitar que las tuberías se vean afectadas o obstruidas. Otro de sus grandes beneficios es que puede ser, esta tecnología puede ser utilizada en diversos ambientes. Ya hablé brevemente acerca de centros de cómputo, centros de telecomunicaciones. Sin embargo, con nuestra tecnología de Kira AirSense, de UTC, podemos llevar a ambientes menos favorables que los ya acostumbrados. Veamos cuáles son esos ambientes, digamos, más tradicionales en los cuales históricamente se ha utilizado detección por aspiración. Uno de ellos, y yo diría en un porcentaje muy grande, ha sido los centros de cómputos. Por varias razones, una de ellas, ya la expliqué anteriormente, tomando en consideración el ambiente como tal, que es un ambiente donde hay temperaturas muy bajas, donde también existe un intercambio de aire continuo, para otras tecnologías sería prácticamente imposible poder detectar humo, al menos que haya llamas o haya un fuego muy intenso en el área. Tomando en consideración que en centros de cómputo es donde corre el negocio, ya sea de terceros o de una misma empresa. Entonces, más allá de mantener el negocio corriendo, es también lo que significa perder todos los activos que puedan tener, no solamente de información, sino también de comunicaciones de la empresa o las empresas. Otro ambiente donde se ve muy a menudo el uso de detección por aspiración son estaciones eléctricas. Principalmente por lo que significa mantener el flujo de electricidad continuo e ininterrumpido. Si en algún momento dado pudiera existir un fuego el cual no es detectado rápidamente, se puede perder, se puede incendiar la subestación, ocasionando pérdidas del suministro de electricidad. Laboratorios, primero y principal por las bajas temperaturas, el intercambio de aire que siempre hay, muy similar a lo que ocurre en centros de cómputo. Sin embargo, aquí también, porque se están tratando en algunos casos, laboratorios donde se hacen pruebas que son muy difíciles, muy álgidas, y también por el equipo que se encuentra dentro de esos laboratorios. Los cuartos de control, considerando que los cuartos de control, en algunos casos, si no se tiene una buena detección y se está controlando, por ejemplo, una represa, o se está controlando el suministro eléctrico de una región, o el suministro de los gasoductos o de los oleoductos, si llega a haber en un cuarto de control un incidente de incendio, definitivamente va a repercutir no solo al momento, sino también a futuro. Por ende, en este tipo de ambientes que he conversado, es prácticamente, tradicionalmente se utiliza la detección por aspiración, por lo que ya comenté anteriormente. Otros lugares donde tradicionalmente e históricamente se utiliza la detección por aspiración son lugares de acervo cultural o histórico. Por ejemplo, museos, porque todos sabemos que allí se encuentran obras de arte, se encuentran en muchos casos obras que significan mucho, no solamente en términos monetarios, pero también lo que significa la parte del acervo cultural e histórico del país o de la ciudad donde se encuentra el museo. Galerías de arte donde se exponen obras de arte, ya sean en pinturas o esculturas, que obviamente tienen un valor monetario muy alto. Iglesias o basílicas también pueden ser protegidas utilizando este tipo de tecnología, considerando su valor arquitectónico y el acervo cultural. También, obviamente, protegiendo las personas que se encuentran allí en el momento que exista una misa. Entonces, estos ambientes, yo diría en un 80% de las posibilidades o de las veces, detección por aspiración es utilizada por las cosas que ya mencioné anteriormente. Ahora, existen otros ambientes que son mucho menos tradicionales donde detección por aspiración está siendo utilizada de una manera muy, pero muy efectiva. Por ejemplo, en ambientes hostiles. Estamos viendo un incremento en la utilización de detección por aspiración, por ejemplo, en centros de reciclaje de basura. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Bueno, como ustedes saben, esta es una tecnología que ha avanzado mucho y puede ser ajustada a los niveles que existen en cada uno de estos lugares. Si bien es cierto, en un reciclaje de basura no se anda buscando una detección rápida, se está buscando una detección mucho más eficiente y confiable de lo que pudiera ser un detector tipo spot o un detector tipo beam. También en otras condiciones extremas, por ejemplo, refrigeradores, donde se encuentran medicinas o productos perecederos, donde las temperaturas, estamos hablando, están por debajo de los 20 grados centígrados, o en ambientes igualmente refrigerados, pero a mayor temperatura, donde se crea, donde hay mucha, una alta humedad, por el mismo hecho de las diferencias de temperatura en el momento que se puede abrir una puerta. Entonces, en este tipo de ambientes, la detección por aspiración está ganando mucho más terreno que anteriormente. Otros ambientes en los cuales se está viendo una gran aceptación de este tipo de tecnología son ambientes donde ocurre estratificación de humo. Y voy a explicar qué significa la estratificación de humo. Considerando la altura que pueda haber en un almacén, en una línea de producción, un hangar, o en cualquier sitio donde haya un techo de más de 12 metros de altura, al momento de que existe un incendio, tomando en consideración la forma en que se comporta el humo, cómo se disipa el humo, va a llegar un momento que entre los 12 y 15 metros de altura, el humo visible ya no va a dejar de subir. ¿Por qué? Por la estratificación de temperatura que existe. Por encima de esos 12, 15 metros, va a seguir subiendo partículas que son invisibles y que definitivamente no van a poder ser detectadas por otras tecnologías. Por eso es que la detección por aspiración es extremadamente efectiva en almacenes, donde podemos ver existen racks, existen corredores, y a su vez hay altas, la altura es bastante pronunciada. Igual en las líneas de producción y en hangares. Ahora, veamos, si bien es cierto que la tecnología puede adaptarse a estos ambientes que dije anteriormente, ambientes muy limpios, ambientes muy sucios o menos favorables, no todos los detectores que existen en el mercado tienen esa capacidad de comportarse de una manera adecuada en cada uno de esos ambientes. Veamos qué nos hace diferente y qué nos hace la mejor opción independientemente del ambiente donde estemos trabajando. Voy a conversar acerca de lo que es la sensibilidad fija y la sensibilidad adaptable. Sensibilidad fija, nada malo con este método de detección. Todos nuestros competidores lo utilizan. Es muy efectiva siempre y cuando el ambiente donde está es un ambiente controlado. ¿Por qué? Porque este método de detección asume de que no hay cambios dentro del ambiente. Y voy a explicar eso con un ejemplo muy sencillo. Veamos, esto es un ambiente, digamos, puede ser un almacén, el cual a través del tiempo, el nivel de partículas de polvo o de otras cosas que existen dentro del ambiente va a variar. Si tenemos un umbral fijo de alarma para detección, tomando en consideración las fluctuaciones que puedan ver a través del tiempo, esto puede ocasionar un problema de alarmas falsas, ya que el detector no va a poder adaptarse a esas fluctuaciones y, por ende, pudiera ocasionar una falsa alarma. ¿Qué ocurre al momento que hay la falsa alarma? Ustedes van a tener que reconfigurar el equipo. Y la reconfiguración, en muchos casos, es desensibilizar el detector de tal manera de poder actuar sin dar alarmas falsas en un ambiente como el cual se encuentra. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, que es la sensibilidad adaptable, donde nosotros siempre decimos que los ambientes no son perfectos y, por ende, vamos a siempre seguir muy de cerca las partículas o lo que ocurre en el ambiente donde estamos, de tal manera de podernos adaptar en... Me dicen que no hay audio. Camila, ¿puedes chequear, por favor? ¿Me escuchas, Camila? Sí, sí te escucho. OK. Hay alguien que dice que no hay audio. Sin embargo, voy a continuar. OK. Listo, Daniel. OK. Entonces, como dije anteriormente, nosotros vamos a seguir muy de cerca lo que ocurre en el ambiente donde se está detectando. Veamos el mismo ejemplo. La línea oscura o la línea de color negro es el ambiente donde el detector está instalado, el cual es variable a través del tiempo. La línea roja por encima de la línea negra es la sensibilidad en la cual nosotros hemos instalado y configurado el detector a seguir durante el tiempo útil o su vida útil en el sitio donde está. Como pueden ver, en ninguno de los casos, independientemente de la variabilidad o la adaptabilidad que existe en el ambiente, nosotros no vamos a dar una alarma falsa. Esto es muy importante, sobre todo en aquellos casos donde dar alarmas falsas requiere, uno, que a lo mejor esté pegado esto a supresión, a un sistema de supresión. Dos, donde se tenga que llamar ya sea a las autoridades o a una brigada de extinción de fuego o una brigada de protección. Entonces, en ese sentido, pues, evitaríamos poder, primero en principal, descargar sin tener que hacerlo y de mover recursos, los cuales definitivamente son costosos. Ahora, ¿qué nos hace diferente? Ya hablé acerca de las dos tecnologías, de los dos métodos de detección. Lo que nos hace diferente es nuestro algoritmo Classifier, el cual nos permite, digamos, es el cerebro, es la inteligencia detrás de toda esta adaptabilidad que existe en los detectores. Es un método creado y patentado por nosotros. Es muy complejo. Se basa en estadísticas y en la parte estocástica de ocurrencia de eventos. Sin embargo, ustedes no tienen por qué entenderlo. Él está a su disposición y a su servicio. ¿Cuáles son los beneficios principalmente de Classifier? Primero, que es simple de configurar. No es nada complicado. Es completamente automático. ¿Qué quiero decir con completamente automático? Es decir, que al momento que se llegue al sitio donde se va a configurar, se escoge un preset específico. Se pone a correr el detector y él se encarga automáticamente de configurarse tomando en consideración las características del sitio donde está instalado. No requiere calibración. Es decir, que una vez instalado el equipo, no se tiene que ir a recalibrar en el caso de que haya una falsa alarma, como ocurre con aquellos fabricantes que utilizan el método de sensibilidad fija. Requiere una mínima programación. Es un menú de selección muy amigable, muy fácil de entender. Tiene la capacidad de compensar por degradación del filtro. Ya voy a hablar un poco más acerca de ello más adelante. Monitoría el comportamiento del filtro. Sin embargo, no va a dar problemas de flujo o por tener, porque el filtro esté, digamos, ya casi obstruido. Reduce la necesidad de mantenimiento. ¿Por qué? Porque de la misma forma en que nosotros podemos configurarlo, podemos darle una mayor capacidad al equipo de tomar la decisión con lo que respecta a la detección. Siempre va a mantener la sensibilidad óptima independientemente del ambiente donde esté instalado. Y lo más importante, uno de los más importantes, es que puede ser aplicado a prácticamente cualquier ambiente, ya sea un ambiente limpio, un ambiente más comprometido, un ambiente muy, pero muy sucio, etcétera. Entonces, los factores de alarma van de 0 a 8, 0 siendo, digamos, para ambientes extremadamente limpios y donde vamos a seguir el ambiente donde estamos muy, muy, muy de cerca. Y 8, poder hacer los ambientes que ya conversé anteriormente, donde está reciclaje de basura, donde son bastante desfavorables, y donde damos una separación del ambiente donde nos encontramos mucho mayor. Sin embargo, en cada uno de ellos vamos a poder detectar. En adición o como parte del firmware que tenemos dentro de los detectores, existe un software denominado o un método denominado Laser Dust Discrimination. ¿Qué es lo que significa esto? Es decir, discriminación de partículas de polvo que entran repentinamente a la cámara de detección. Este algoritmo permite eliminar aquellos picos inusuales y no sostenidos dentro de la señal de detector. El resultado es que vamos a estar erradicando aquellos picos que no son relacionados directamente con humo. Por ejemplo, en un almacén donde entran montacargas, algunos de ellos utilizan diésel, otros utilizan gasolina. Y al momento de que ellos entren o salgan, va a haber un diferencial de partículas mayor y menor en el ambiente. Esos picos repentinos y no sostenidos pueden ser eliminados utilizando el Laser Dust Discrimination. Obviamente, si yo estoy dentro de un ambiente muy limpio, yo no utilizaría el Laser Dust Discrimination. ¿Cuáles son sus beneficios? Puede ser un complemento a Classifier, lo cual nos da un mejor rendimiento en ambientes hostiles y muy sucios. Reduce dramáticamente la recurrencia de falsas alarmas, específicamente en los ambientes hostiles y sucios. Es extremadamente fácil de programar. Es simplemente hacer clic en una casilla del menú y ya el detector entiende de que el Laser Dust Discrimination está activo y lo va a utilizar al momento que se haga la detección. Otra tecnología o otro que nos hace diferente es lo que se llama el Waste Gate. ¿Qué significa el Waste Gate? El Waste Gate no es más que una forma de eliminar todo aquel aire que no es utilizado para la detección. Dentro de nuestros detectores, nosotros solamente necesitamos aproximadamente el 5% de la muestra de aire que obtenemos para poder detectar. El 95% que no es utilizado lo sacamos directamente sin pasar por el sistema de filtrado, lo cual nos da la capacidad de poder alargar la vida útil tanto del sistema de filtrado como también de la cámara de detección. Muy bien, ya conversamos de las tecnologías. Primero hablamos de los ambientes tradicionales, los no tradicionales, las dos diferentes tecnologías o formas de detección. ¿Cuáles son aquellas características, funcionalidades que nos hacen diferentes a nuestra competencia? Ahora veamos nuestros productos. Concentrémonos en los productos que actualmente están disponibles para el mercado de todas las Américas, específicamente los tres que están en el medio, que sería el ASD 160, 320 y 640. Los otros dos productos aún no están disponibles para el mercado de las Américas, por lo cual no voy a conversar acerca de ellos en estos momentos. Veamos en más detalle los modelos diseñados para áreas pequeñas y áreas medianas. El 160 diseñado para áreas pequeñas, que puede cubrir hasta 250 metros cuadrados. Y el ASD 320, que puede llegar hasta 1,000 metros cuadrados. El ASD 160 tiene una sola tubería, la cual puede llegar hasta 50 metros lineales. Y el 320 duplica eso, es decir, tiene dos tuberías de hasta 50 metros lineales cada una. Cada uno de ellos tiene un LED, LED, que nos va a dar la capacidad de ver si el sistema está ok, si hay una falla o si hay un fuego. Existe un aditamento adicional, el cual nos puede dar la capacidad de ver todos los niveles de fuego, que es decir, pudiera ser los cuatro niveles de fuego, que es prealarma, auxiliar, fuego 1 y fuego 2. Eso es un aditamento adicional, que es el nominado el RDU. Tanto el ASD 360 como el 320 tienen el mismo rango de sensibilidad. Cada uno, como dije anteriormente, tiene dos salidas de relé. Sin embargo, puede, con un aditamento adicional, que es una tarjeta de I.O., podemos adicionar para mapear las cinco salidas del equipo o de los equipos, que serían prealarma, auxiliar, fuego 1, fuego 2 y falla. Pueden ser conectados en una red 485. Ahora, hablemos del ASD 640. Por ahora, es el de mayor capacidad. Es el modelo que tenemos de gran cobertura. Estamos hablando de hasta 200 metros de longitud, es decir, cuatro tuberías, cada una de 50 metros lineales. Por eso es que decimos que podemos cubrir 200 metros de longitud. Cada uno, cada de estas tuberías puede llegar hasta 25, máximo de 25 orificios de muestreo, para un máximo de 100, multiplicando 4 por 25. Tiene una pantalla gráfica, lo cual el 160 y el 320 no tienen nativamente, pero pueden utilizar el RDU para poder ver lo mismo que se puede ver en la pantalla gráfica LCD del 640. Tiene el mismo rango de sensibilidad que sus hermanos menores del 160 y 320. Este sí tiene cinco salidas de relé, es decir, que no necesitan una tarjeta adicional para poder mapear las cinco salidas que dije anteriormente. Falla, fuego 1, fuego 2, prealarma y auxiliar. Este igual puede ser conectado a una red 485. Y aquí les muestro una tabla de comparación rápida de estos tres modelos que ya nombré anteriormente. Este, la SD660, 320 y 640, en lo que es la cantidad de tubos, la longitud de tubos, el área de cobertura, los puntos de muestreo, el tipo de display, el docking station, etc. Una manera fácil de recordarnos cada uno de ellos en lo que respecta al número de tuberías, longitud de los tubos y el área de cobertura. Ahora, veamos de estos productos, características de beneficios, cuál es nuestra proposición de valor con respecto a nuestro producto. Primero y principal, yo creo que es muy, pero muy potente, muy fuerte, muy interesante que nosotros tenemos una línea de producto sólida, concisa y robusta. ¿Qué quiero decir con ello? Que con tres modelos de productos podemos ofrecerles a ustedes cubrir el 90% de los proyectos que ustedes puedan encontrarse. Y lo interesante es que si ustedes aprenden uno, cuando sean certificados utilizando uno de estos modelos, ya aprenden todos. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es la logística interna dentro de ustedes como proveedores de soluciones de protección de fuego, definitivamente esto les da a ustedes una ventaja ya que no tienen que tener, poder escoger, tienen que escoger un modelo. Lo único que ustedes tienen con nosotros es saber cuál es el área donde va a estar y eso es todo. El área de cobertura que se necesita. Si es pequeña, 160, mediana 320 y si es mayor o grande, pues el 640. Eso es interesante. Luego, un sistema de filtrado muy simple de bajo costo. Considerando que tenemos un método de detección muy sofisticado y muy complejo como es Classifier, nos permite a nosotros tener un sistema de filtrado mucho más simple y de bajo costo. El cual prácticamente no tiene ninguna inteligencia, sino lo único es filtrar partículas de mayor tamaño que no deberían estar entrando a la cámara de detección. Otra de las grandes ventajas de nuestra procesión de valor es que, como lo dije anteriormente, ustedes aprenden un modelo y prácticamente pueden llevar ese modelo a cualquier aplicación que ustedes tengan, desde un cuarto limpio a un lugar mucho menos limpio como pudiera ser en este caso. Como pueden ver allí, una fosa de un elevador. Otras características y beneficios. Nuestro producto puede ser configurado para comportarse de una manera durante el día y durante la noche. Y esto se puede hacer de una manera automática, simplemente seleccionando en la configuración. ¿Qué es lo importante de esto? De que, supongamos, ahora estoy en mi oficina. Esta oficina, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, tiene un ambiente diferente que en la noche. ¿Por qué? Porque existe gente durante el día, hay producción durante el día, y por ende, el ambiente está más lleno de partículas durante el día que durante la noche. Yo puedo decirle a mi detector que se comporte de una manera mucho más restricta durante la noche, porque sé que no hay gente, que durante la mañana. Y esto también se traduce a los fines de semana. Son productos de alta capacidad y de precios muy competitivos. Como pueden ver allí, este cliente decidió no darle nunca mantenimiento a este equipo, y fíjense que todavía está operando. Para darles una idea, el intervalo de servicio de la cámara de detección es mayor de 8 años. El intervalo de reemplazo de filtro en condiciones extremamente óptimas, es decir, donde no hay nada de polución, puede llegar hasta 5 años. No quiero decir que ustedes van a dejar el detector 5 años sin cambiar el filtro. Obviamente, esto, muchos clientes me preguntan, ¿cada cuánto tiempo cambio el filtro? Yo les digo, bueno, ¿cada cuánto tiempo le haces tu mantenimiento al equipo? Si tú le haces mantenimiento al equipo cada 6 meses, pues sería bueno que haga una sola visita y se le cambie el filtro al detector. La vida útil del cabezal láser es de a más de 50 años. Entonces, estamos hablando de productos muy bien diseñados, de alta calidad y, lo que dije anteriormente, precios muy competitivos. Entonces, considerando que tenemos classifier, nosotros podemos hacer la compensación por carga de filtro. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que en el momento dado, los filtros van decayendo porque se van obstruyendo. Porque a eso son diseñados, para filtrar, para poder atrapar partículas que no deberían estar entrando a la cámara de detección. Sin embargo, todos sabemos que en un momento, esta cantidad de partículas atrapadas van a impedir de una manera progresiva que no entren partículas, la cual, en un momento dado, va a haber una obstrucción. Sin embargo, nosotros no vamos a dar un problema de flujo de aire porque el filtro está comprometido. Y ni siquiera vamos a dar una pérdida de presión dentro de la tubería. Lo que sí vamos a hacer es, al momento de que nosotros, de que el detector empiece a ver que existen menos y menos cantidad de aire pasando, va a reducir la sensibilidad. Cuando digo la reducir la sensibilidad, no puede hacerse más sensible, sino exactamente va a hacerse más sensible. Lo cual, internamente, va a decir, yo usualmente estoy trabajando en esta sensibilidad de hace 15 días, he tenido que rebajarla porque estoy viendo menos cantidad de aire. ¡Pum! Debemos tener un problema con el filtro. Entonces, Classifier sensa esa degradación y automáticamente hace un incremento de la sensibilidad para poder compensar cómo está y, por ende, dar una masa y al futuro dar una alarma de falla de filtro. Pero no por flujo de aire, sino por la degradación del filtro como tal. Muy bien, ya estamos llegando casi al final. Veamos conclusiones. La detección por aspiración definitivamente se ha convertido en una, se ha comprobado que es muy efectiva y puede ser utilizada en ambientes muy diversos. No solamente ambientes limpios. Esto es algo que quiero que ustedes que se lleven hoy como mensaje. Detección por aspiración puede ser utilizado en ambientes muy diversos, no nada más para centros de cómputo o ambientes limpios. La detección por aspiración es una gran opción y en algunos casos pudiera ser la única opción viable para ambientes hostiles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un ambiente refrigerado donde la temperatura está a menos 20 grados centígrados. Es prácticamente imposible tener allí otros sistemas de detección que nos puedan dar a nosotros la misma respuesta rápida para poder detectar si hay un incidente de incendio cuando está, cuando se, en esos ambientes específicos. Ahora, muy bien, como lo dije anteriormente, no todos los detectores están diseñados para operar adecuadamente en estos ambientes. Como bien lo dije anteriormente, existen las dos tendencias, detección, la sensibilidad adaptable, que es la forma en que nosotros detectamos, que estamos siempre viendo lo que ocurre en el ambiente contra la sensibilidad fija, donde se asume que no va a haber cambios en el ambiente donde se está protegiendo, al menos que sea un sistema, o mejor dicho, un ambiente extremadamente limpio. Allí sí pudiera ser la excepción. El retorno de la inversión y el nivel de protección ofrecido son extraordinarios. En muchos casos, clientes dicen, no, pero los detectores son muy caros. Sí, si se compara con un detector tipo spot o con un detector beam, definitivamente el costo es mayor. Sin embargo, los ahorros en mantenimiento, y no solamente eso, sino la detección preventiva que se da, es definitivamente un beneficio muy grande, el cual debe ser evaluado al momento de diseñar un sistema de detección. Otra es la capacidad de poder cubrir grandes áreas con un solo detector. Yo creo que eso es bien importante, porque supongamos que se tenga que cubrir un área de 2,000 metros cuadrados, se hace la matemática y se tiene que llegar a X número de detectores tipo spot. Sí, a lo mejor todo ese número de tipo spot quizás sea un porcentaje menor al costo del detector. Sin embargo, al momento de que ustedes vayan a hacer el mantenimiento a ese número de detectores que se han puesto alrededor de esa área de protección, definitivamente va a haber un incremento significativo en la mano de obra al momento de hacer el mantenimiento. Igual a hacer no solamente mantenimiento, la instalación e inclusive el reemplazo en un futuro. Otra es que esta es una tecnología que es ideal para aquellas áreas donde la estética es muy importante. Por eso es que ustedes pueden ver este tipo de tecnología en galerías de museo, en galerías de arte, en centros de adoración como pueden ser iglesias, mezquitas, etcétera, etcétera. Con esto termina mi intervención de hoy. Espero que haya sido, primero, de su agrado y, segundo, de su interés. Camila, podemos abrir para la sesión de preguntas. Sí, mira, José, ¿qué tipo de tubería se debe utilizar? Se oye muy mal, se oye entrecortado. ¿Qué tipo de tubería se debe utilizar y qué accesorios hacen parte de esta solución? Perfecto. Buena pregunta. Wow. Tipos de tubería usualmente, sí, te escucho. Sí, usualmente se utilizan tuberías plásticas de CPVC o de ABS. Sin embargo, tomando en consideración, por ejemplo, un ambiente muy frío, se pudiera utilizar tuberías de acero inoxidable o de cobre. Así que, todo aquel componente que pueda ser utilizado para el transporte de la tubería, en este caso, CPVC, ABS, cobre, acero inoxidable, he visto muchas instalaciones con ese tipo de tuberías. ¿Cuáles son los otros accesorios? Pues, todo depende del ambiente, pero deben ser las uniones, definitivamente, porque las tuberías deben ser ensambladas en no más de tres metros de longitud. Es decir, de que usted no va a encontrar un tubo de 50 metros en un sistema de detección. Van a haber 50 metros, pero en secciones de tres metros. Uniones, lo que se llaman codos de 45, de 90 grados. Tapón final, que es el que les va a dar a ustedes la posibilidad de poder cerrar la tubería para poder tener el flujo de aire específico. Puede estar también los filtros, puede también utilizarse filtros externos, etc. Hay muchos otros accesorios, lo cual no cubrimos en esta sesión. Otra dice, me indica la norma NFPA aplicable. Sí, la NFPA 72, está también la NFPA 76, que son principalmente NFPA 72, todo lo que es detección. Y NFPA 76 es detección en ambientes limpios o en centros de cómputo. Hay otras, la cual ahorita no recuerdo, pero las principales son la NFPA 72 y la NFPA 76. Otra pregunta, dice, ¿solo tiene capacidad de comunicarse por redes 485? Sí, cada uno de los modelos que conversé tiene un puerto de red 485, el cual pueden ser conectados entre sí. Pueden ser todos modelos 640, todos 320, otros 360 o una combinación de ellos. La red puede llegar hasta 127 detectores por red o por loop de red. Y se sigue la norma del estándar 485 de hasta 1.2 kilómetros de distancia en la red. OK. Hernán, nos dice, ¿cómo se certifica para este producto? Pues, a través de ustedes, de Full Protection, y a través de nuestras oficinas regionales de UTC, se pueden hacer las certificaciones que ustedes deseen con respecto a esta línea de productos. Diego, ¿no tiene alguna topología estándar para el tendido de redes de doctoría para el sistema de aspiración? Buena pregunta. Ideal es tratar de evitar la mayor cantidad de codos o de test. Cuando digo test, son lo que se llaman, pues, las bifurcaciones de los tuberías. Evitar la mayor cantidad de ellos, porque la norma NFPA 72 dice que el tiempo de transporte no debe exceder 120 segundos desde el orificio más lejano al detector. Entonces, si bien es cierto que no hay, o sea, se debe evitar tener la mayor cantidad de codos, vueltas o bifurcaciones, eso va a ser parte del diseño del área que se va a detectar. Para ello, tenemos un software gratuito, el cual se llama PyCAD, el cual le va a dar a ustedes la capacidad de poder diseñar el sistema de tuberías considerando el detector que quieren utilizar. Y este PyCAD le va a dar a ustedes, considerando obviamente las dimensiones y del área donde se va a proteger, le va a dar a ustedes la capacidad de poder diseñarlo bajo la norma, tomando en consideración la cantidad de orificios, el diámetro de los orificios y la longitud de las tuberías y la sensibilidad requerida en el sistema. ¿Pues algún software para gestión centralizada en varios dispositivos? Sí, existe un software adicional, el cual es complementario, no es mandatorio, el cual se llama SenseNet, el cual le da la capacidad al cliente de poder administrar, gestionar la red, principalmente administrar. No puede hacer cambios en la red porque, según la norma, no se pueden hacer cambios a las configuraciones de forma remota. Pero este software SenseNet, que es gráfico, 100% gráfico, ocurre en Windows, puede darle la posibilidad a ustedes de poder ver, digamos, toda la topología de la red de detectores que tenga, independientemente de la geografía, independientemente de los detectores que tengan en la red. Pueden ser, como dije anteriormente, todos de un mismo tipo o una combinación de ellos. El SenseNet le podrá dar a ustedes la posibilidad de ver las prealarmas, cuánto tiempo el equipo se estuvo en prealarma, puede ver los equipos cuando entran en una alarma y indicarles vía un sonido o también con una parpadeando en el display, todas esas cosas. Existe ese software. Ese software sí tiene un costo. Sin embargo, estamos hablando de un costo muy apropiado considerando la aplicabilidad del software. No es un software que suplanta ni a un panel de fuego ni a un sistema BMS, lo que se llama Building Monitoring Systems. Es un sistema simplemente para administrar y ver lo que ocurre en la red de detección de aspiración. Néstor, nos dice, ¿recomiendan que la parte de la tubería del desempeño puede ser de una marca de compra local? ¿Puede ser de una marca local en específico? Tradicionalmente se ha utilizado rojo. Por ejemplo, ABS es utilizado para este tipo de sistema. Es rojo. CPBC usualmente es naranja. Pueden comprarlo directamente a través de un fabricante local o lo pueden comprar a través de un fabricante externo. No hay una limitante en ese sentido. ¿Tiene certificado UL y mantenimiento? ¿Qué mantenimiento llevan los tubos? Sí. Bueno, o sea, los detectores tienen certificación UL-FM para acá, para las Américas. También tienen la N54 para Europa. Eso todos los modelos de nuestros equipos los tiene. Con respecto a la tubería, todo va a depender del fabricante. Si el fabricante ha hecho la certificación UL para poder ser listado, sin embargo, eso va a depender del fabricante de la tubería. Ahora, nuestros detectores sí son certificados UL-FM. Juan, ¿tiene la versatilidad para trabajar con otras diferentes marcas del sistema de detención? ¿Cómo? ¿Tiene la versatilidad para trabajar con otras diferentes marcas del sistema de detención? No entiendo muy bien. Sin embargo, si son sistemas de detención, otras tecnologías de detención, por supuesto. Esto no, usualmente en aquellos sistemas de detención donde se necesita su presión, usualmente se utilizan varios, al menos dos tecnologías diferentes de detección para poder hacer lo que se llama referencia cruzada. Si es con otras marcas competencia nuestra de detección, no, nosotros no tenemos esa capacidad. Ahora, si es diferentes marcas de paneles de detección, sí, podemos trabajar con diferentes marcas. Sin embargo, es preferible y muy sugerido que tengan una solución completa bajo la marca UTC. Bueno, y una última pregunta dice, ¿se reporta la ubicación de incendios con el fin de atender la zona involucrada? Buena pregunta. Nuestros detectores, esta generación de detectores es monosona. Es decir, si se tiene un detector de una sola tubería, obviamente si es alarma va a ser esa sola zona. Sin embargo, si se tiene uno de dos o de cuatro, va a haber, por ejemplo, en un almacén, un sitio grande donde los tubos vayan a dos sitios diferentes, pues todo va a caer en una misma zona y no se va a saber exactamente de dónde viene. Sin embargo, acuérdense que estamos hablando de una detección muy temprana, la cual nos va a dar a nosotros la oportunidad de poder ir a ver qué es lo que está ocurriendo antes de que se desenvuelva un fuego de mayores capacidades. Claro. ¿Cómo se diferencia el diseño de los orificios de los tubos diferentes a los lados? No, no te escuché, Camila. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo se diferencia? ¿Me escuchas? Lo que pasa es que hay alguien que se escucha en el background. Ok, dame un momento. ¿Cómo se realiza el diseño de los orificios de los tubos diferentes en diferentes lados? No, no, no. Ahorita está sentada recortada, Camila, disculpa. No, no te preocupes. ¿Me escuchas bien? Ahora sí te escucho bien. ¿Cómo se realiza el diseño de los orificios de los tubos diferentes en largos? Ya conversé brevemente acerca de ello. Primero y principal, debe tener un conocimiento del área o de cobertura donde se va a cubrir. Después puede utilizarse el software de diseño, PipeCAD. Este software tomando en consideración las dimensiones y cómo se quiere hacer el sistema. Le va a dar a ustedes, y considerando también la norma NFPA 72 con respecto al tiempo de transporte, le va a dar a ustedes las longitudes máximas y lo que se llama la distribución de cada uno de los orificios. Va a dar dos cosas, el espaciado de los orificios y segundo, el diámetro de los orificios a cual los deben ser perforados. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, muchísimas gracias a todos por la asistencia y la participación.